Encontramos en estos instantes en lo que es de la Ceja del Alto, en la avenida 6 de Marzo, altura infocal, donde ya está siendo el arribo de la marcha por la democracia en defensa de la vida, que es dirigida por el expresidente Evo Morales a este sector, a la ciudad del Alto. Como ya se ha indicado, en horas de la mañana no se iba a tener ningún acto de repudio, ni tampoco grupos de choque por ningún sector. Esta marcha se ha ido dirigiendo desde Caracollo por los siete días, y el día de hoy hace su arribo aquí a la ciudad del Alto. Como me acompañan las imágenes, se puede ver un gran contingente de personas que vienen acompañando a esta marcha, que empieza con un bloque de mineros, que estamos viendo en imágenes, mismos que hacen el desguardo del dirigente del movimiento al socialismo, el presidente del movimiento al socialismo. Y así es, de poco a poco, que se va acercando esta marcha a la ciudad del Alto para hacer su asivo a la sede del gobierno. Veamos en imágenes. Diferentes organizaciones sociales también se hacen presentes en esto, que es este ingreso aquí a la comuna alteña, y bueno, también bastante gente que se ha ido apostando, ¿no?, en las diferentes calles de la avenida 6 de marzo. Aquí también vemos una gran cantidad de personas que están aquí en la pasarela, dando su apoyo, ¿no?, a esta marcha que ha partido desde Caracollo. Diferentes sectores de mineros, los mineros que se hacen presentes como primer contingente de seguridad de lo que es esta marcha dirigida por el expresidente Evo Morales. Es así que hace este asivo, este primer bloque de desguardo del expresidente Evo Morales tiene una marcha que ha sido dirigida por varios días a este sector, ya está llegando a la ciudad del Alto, un gran contingente, el primer bloque, como lo hemos mencionado, de mineros. también se hace presente. la marca Cacachaca de Oruro hay los guerreros presentes quienes están aquí también hacen desguardo como primer bloque a la llegada de esta marcha que a partir desde Caracollo hace 7 días veamos en imágenes también organizaciones sociales del departamento de Oruro se sean presentes en este ingreso que está haciendo la marcha por la democracia dirigida por el expresidente Evo Morales es así que diferentes contingentes se podría decir así han hecho desguardo como primeros bloques para lo que se denominaba tal vez algún tipo de enfrentamiento que iba a ocurrir es así que han pasado primer bloque de mineros y ahora los diferentes sectores del norte de Potosí de Oruro que características por el TINCU están aquí presentes para desguardar el primer bloque ahora vemos también el ingreso también de las diferentes organizaciones ¡Vamos! 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 ¡No se caiga! ¡No se caiga! ¡No se caiga! ¡No se caiga! Existe un pequeño contratiempo, están haciendo a la espera, y bueno, pues amigos de San Gabriel, vemos que de poco a poco han ido avanzando, y ven esta cantidad de personas que están dirigiéndose a la calle 2, están pasando por la calle 1, justamente por lo que es la alcaldía que manda de la Ceja del Alto. Es una gran cantidad de personas que este primer bloque ha pasado, y están con dirección, como se ha dicho, y se ha encargado que iban a llegar a la sede de gobierno. Mismos, tomar previsiones, amigos y amigas, el casil de ida hacia la autopista está totalmente congestionado, bloqueada, tomar sus previsiones, utilizar otros medios de transporte para poder llegar al centro, si es en el caso que sea necesario, ya que existe una gran cantidad de personas que están también en estos instantes, como se ve en imágenes, está una gran cantidad de personas en lo que es la calle 2, calle 1 de la Ceja del Alto. Existe una pequeña pausa, bueno, esta pausa que las organizaciones están tomando allí, todavía aún no ha hecho el paso el expresidente Evo Morales con su bloque, pero existe una gran cantidad de personas que están en este lugar acompañándonos a lo que es esta movilización, esta marcha que ha sido denominada en defensa de la democracia, y en estos instantes ya ha llegado a la urbe alteña, exactamente en el casco viejo, que es la calle 1, 2, 3, de la 6 de marzo, totalmente congestionado, no hay la posibilidad de que movilidades puedan pasar por este sector. Sí, justamente. Así es, amigos de Radio San Gabriel FM 98.2, nos encontramos en lo que es la pasarela de la calle 3 de la Ceja del Alto, donde en estos instantes se ha hecho ya el asivo de esta marcha, dirigida por el expresidente Evo Morales, también en relación a tener diferentes pedidos que van a conocer al presidente Luis Arce Catacora, a su asivo a la sede de gobierno. Es una gran cantidad de personas que en estos instantes han hecho el primer paso por lo que es este lugar, y también ya de poco a poco se espera que vaya avanzando el bloque donde se encuentra el expresidente Evo Morales, dirigiendo toda esta marcha que está dirigiéndose a la sede de gobierno. En estos instantes existe un pequeño bache, si se puede decir así, a lo que es esta marcha que se va dirigiendo a la sede de gobierno. Nosotros estamos tratando de acompañarles para poder visualizar lo que es el primer bloque de las personas que están aquí en este lugar para poder acompañarles y mostrarles lo que sucede aquí en la ciudad del Alto. Nos informan de que también existe un gran desguardo de guardia sindical, quienes también están desguardando la integridad y también el paso que haga el señor Evo Morales por este sector de la ciudad del Alto. ¡Suscríbete al canal! Y, muy bien amigos, un poquito vemos también la situación de la calle. Hay tantas personas que también se aprontan, se ponen pues en situación de querer ver, ¿no? La llegada de señor Evo Morales, vemos aquí personas de a pie que se han puesto en medio de la acera para poder ver la llegada. Vamos a volver con más información en momentos cuando se tome esta marcha, que por ahora tiene un stand-by, está aquí en estos instantes, en la avenida 6 de Marzo, calle 3, calle 2 de la ciudad del Alto. Hasta más adelante con más información, detenemos con más información en instantes. ¡Vamos al campo! ¡Vamos al campo! ¡Vamos al campo! Bien, también el municipio de Viaja se hace presente también con un bloque quienes en estos instantes están haciendo su paso volvemos con la transmisión que estamos retomando en este sector es así que estamos en este lugar compartiendo con ustedes amigos de Radio San Gabriel ya ha empezado de nuevo a movilizarse esta marcha que está dirigiéndose al Centro Paseño ¡Vamos al campo! 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 morales amigos de radio san gabriel recuerden que también estamos en vivo por fm san gabriel 98.2 en nuestra frecuencia también 620 am en estos instantes se puede ver también esta movilidad que ha sido mencionada por muchos y donde se dirigía el expresidente morales ahora es este paso que estás realizando en este sector y y y y y ¡Gracias por ver! Se puede ver en imágenes ondeando una huipala, el expresidente Evo Morales en este sector de La Ceja del Alto. Es así que está haciendo su paso por este sector, el expresidente Evo Morales en la Ciudad del Alto. Ya su asiva y se puede ver de fondo la cantidad de personas quienes también están acompañándole. ¡Vamos! 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 Una gran cantidad de personas. Vamos a tratar de acercarnos ahora al ver y evidenciar todo lo que es la cantidad de personas que están aquí en relación a acompañar a esta marcha que va dirigiéndose a la sede del gobierno. ¡Vamos! 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 Gran cantidad de personas, nos acompañan en imágenes, vamos a tratar de acercarnos a la parte de adelante. Hola, existe bastante preocupación también por las puestas de venta y los visitantes también están cesando sus puestas. ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 Así es, amigos del Zalio San Gabriel, es una gran cantidad de personas que están siendo sus arriba a este lugar. Una cantidad impresionante de personas y que han dominado todo lo que es la calle. a la calle 2 de la 6 de marzo. Es así que esta marcha se va dirigiendo Impresionante el marco de personas que se ven en estos instantes Amigos de San Gabriel Amigos de San Gabriel Amigos de San Gabriel Amigos de San Gabriel Es una gran inmensa cantidad de personas que están haciéndolas vivo Totalmente repleto lo que es la avenida 6 de marzo Lo pueden ver y evidenciar en imágenes Amigos de San Gabriel Así complicado poder alcanzar lo que es la cabeza que estaba dirigiéndose al centro paseño Tomar sus previsiones también a todos aquellos que están en la ciudad de La Paz Como también tomar previsiones aquí en la ciudad de La Alto Totalmente congestionado Se va a encontrar el centro paseño ¡Eso no está solo carajo! 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 Bien amigos, con este informe retornamos al estudio central como podemos ver la gran cantidad de personas que están aquí acribando a la ciudad del alto con diferentes organizaciones sociales ¡Gracias, cabrón! ¡El inquieta va a vivir! ¡Nunca a tu familia! ¡Nunca a tu familia! ¡Nunca a tu familia! ¡Nunca a tu familia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca a tu familia! ¡Nunca a tu familia! ¡Nunca a tu familia! Como se ve, amigas y amigas desario San Gabriel diferentes suscripciones diferentes federaciones confederaciones organizaciones originarias quienes se hacen presentes en este lugar de la Ciudad del Alto y a próximos sesos vivo a la Ciudad de La Paz. Tomar sus previsiones en relación al concesionamiento que existirá en la sede del gobierno. Bien, con este informe retornamos a Estudio Central y veamos que hay una gran cantidad de personas que también aquí se hace presente para poder vitoriar y poder gritar consignas, palabras en relación a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!